Desde el 1 de junio hasta el 30 de junio están las inscripciones en la junta de calificación y clasificación del nivel inicial y del nivel primario. En el nivel inicial, el jardín base para las inscripciones, para la zona y los diferentes cargos, es en el jardín Leopoldo Lugones, en el horario de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Todos los docentes, aquellos que ya están inscriptos y que se vuelven a reinscribir, tienen que ir sus títulos habilitantes, ¿no? En las diferentes están los docentes de salas, los cargos 13, 480, y también los docentes de ramos especiales de música y profesores de educación física. Es únicamente la inscripción, en donde ellas tienen que una parte sacar las fichas de inscripción por la web y después traer todo en su aporte papel a la junta en donde están las chicas, receptan todo ese material y después es enviado a la junta de calificación en coma. Yo lo que les pido es que no dejen todo para el último día, porque eso es muy común y muy normal. Entonces ahí después estamos todos apurados, a veces les falta alguna documentación y la documentación a veces que se requiere no es efectiva en el día. Entonces, bueno, lo que les aconsejo y recomiendo es que traten de ir haciéndolo durante el mes de junio y no dejar para la última semana. ¡Gracias!